Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kenia López-Rabadán y bueno, me encanta platicar con ustedes en este mes de octubre, el mes rosa. ¿Por qué es conocido así? Bueno, pues porque es el momento de visibilizar en toda la sociedad lo que está pasando con el cáncer de mama. Es necesario que todos entendamos que es una preocupación que primero que nada tenemos que ubicar, que reconocer, para así intentar erradicarla. Uno de los problemas más frecuentes es que no tenemos la metodología o la costumbre de estarnos haciendo nuestras propias auscultaciones. Es necesario que nosotras mismas nos revisemos como mujeres. Déjenme decirles que actualmente hay muchas formas de conocer sobre el cáncer de mama y una de ellas ahora es tecnológica. Tenemos la posibilidad al alcance de nuestro teléfono de bajar una aplicación. Hay muchas aplicaciones. Hay aplicaciones en inglés, hay aplicaciones en español, pero hay una en específico que se llama Modo Rosa. En ella podemos tener información de varios tipos, inclusive ponernos otras mismas alertas para hacernos un autoexamen, alertas para ir a una cita con el ginecólogo, para una mamografía, para una ecografía. Es impresionante lo que la tecnología hoy nos puede ayudar, pero sobre todo esta aplicación nos permite conocer cómo hacernos un autoexamen. Tiene cada uno de los pasos. Ojalá y la puedan bajar. Esta o cualquier otra aplicación puedan compartirla con sus amigas, con sus amigos. Y bueno, hoy la tecnología es una gran herramienta, inclusive para salvarnos la vida, como puede ser este caso. Yo soy Kenia López Rabadán y bueno, estamos en comunicación en este canal maravilloso de RuizHillyTimes.com.